Llevo desde los tres años utilizando una silla de ruedas. Ya no imagino mi vida de otra manera. Lo he platicado mil veces. Pero pues duele igual. Cruzamos una calle. Venía una camioneta de reversa súper rápido. Yo lo llevo en los brazos. Con el golpe tan fuerte, el niño sale volando. Y yo gritaba, y yo gritaba, y yo gritaba. En un principio fue negación. No está pasando, se va a curar, va a estar bien él, vamos a regresar a nuestra vida normal. Teníamos planeada nuestra vida y te cambia totalmente. Cambiamos de ciudad, cambiamos de estilo de vida, cambiamos todo. Mi hermano necesitaba ciertas atenciones diferentes a las mías. Y así tenía que ser, sin más, o sea, no dejarnos doblar ante la situación. Mi discapacidad es motriz. Tengo una lesión en la médula espinal a la altura de la décima vértebra dorsal. Más o menos por aquí. Postraumatismo. Un golpe muy fuerte. Como que traía como una joroba porque los huesos de la columna están mal acomodados. Muy mal acomodados. Me voy a una cirugía a Estados Unidos. Todo sale muy bien. Y ahí en el CRIP Durango se encargaron de, pues como de echarme otra vez para arriba. Me cambia la visión de vida completamente. De saberme mover, de saberme subir a la silla, de poder salir a la calle. Y la rehabilitación mecánica para fortalecer músculos, fortalecer la espalda, nadar. La tina de hidromasaje, la tina de Hubbard. En lo psicológico, en lo social, en lo personal. Muchas cosas me cayó el 20 y pude trabajar en ellas. De relacionarme con las demás personas, de cómo mi familia también se relaciona conmigo. Me empoderaron. Sobre todo, ahora que está muy de moda esa palabra, sí es cierto. Me empoderaron. O sea, me hicieron tener confianza en mí mismo. Saber qué es lo que puedo hacer. Expresar el valor que tengo. Esas cosas que nadie me había enseñado antes. Que yo podía ser feliz. Eso es algo que me cayó así como balde de agua fría. Yo tenía los medios para ser feliz. Sin mantener esta postura, verme así, como me veo ahorita, nos costó mucho trabajo. Yo me quedo con los resultados. Los resultados que vi en mi hermano. Yo vi la persona que entró al CRIP y vi la persona que salió del CRIP. Yo siempre confiaba en que él, pues, iba a poder hacer lo que él quisiera para ser feliz. Desde niño, a mí me gustaban muchísimo los dinosaurios. Entonces, yo quería estudiar algo relacionado. Cuando descubrí que había una ciencia que yo podía estudiar acerca de eso, pues, soy profesor de biología y de química. Disfruto mucho mi trabajo, me gusta mucho. Para mí, ser maestro significa una manera también de regresar lo mucho que han hecho por mí. Me gustaría dejarle a mis alumnos que traten de forjarse un criterio, de forjar el pensamiento crítico. Y ahorita que es una persona adulta, que es un profesionista y que trabaja, él es una persona totalmente independiente y esa es la parte que más nos llena. Es bárbaro, donde quiera que me pregunte. Y Luis, ¡ay, anda de viaje! Pero, hija, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo...? ¿Él solo? ¿Cómo? O sea, la gente se sorprende. Te llena de mucho orgullo que te digan, ¿qué hicieron ustedes para que él llegara a ser así? Me gusta venir aquí a la Ciudad de México porque la infraestructura para las personas con discapacidad hace que yo pueda moverme más fácil, más rápido, con más libertad, más independencia. Voy con confianza de que sé que no voy a tener ningún problema para desplazarme por mi propia cuenta. Las banquetas están bien, las rampas están bien y pues el transporte público. Hace que yo pueda conocer gran parte de la ciudad. Para vivir con discapacidad tienes que ser muy responsable de ti mismo, de aplicar mucho la creatividad, la resiliencia y la adaptación para sobrevivir. La vida toma muchas formas, no solamente como yo vivo, creo que van a vivir todas las más personas, no. La vida es muy diversa y encuentra su camino.